Le enviaron torta de cumpleaños Shakira con Piqué incluido. Este es el primer cumpleaños de la cantante luego de su separación con el futbolista Gerard Piqué, quien también cumpleaños el mismo día. Durante el día, Shakira estuvo compartiendo junto a su familia, asimismo saludó a la prensa y agradeció por las felicitaciones de cumpleaños, aunque no reveló detalles sobre su celebración. Además del particular pastel que le enviaron a su domicilio, Shakira recibió regalos de parte de sus amigos del equipo de surf.